AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a ECO AISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además, recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comienza a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimiento, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte. ¿Sabías que BUSPAC te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envíalo que sea sin límite de tamaño. Envíalo al toque con BUSPAC, porque BUSPAC llega mejor. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog. Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1020. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques, hoy 17 de noviembre. Ya llegamos al 17 de noviembre y se viene el mundial. Son las 18.04 y estamos arrancando este programa como cada jueves. Lía Gelfi y Alejandro Winokur les damos la bienvenida para charlar sobre parques industriales y todo lo que tiene que ver con estos nodos, digamos, productivos, logísticos, tecnológicos. Nos están escuchando a través de AM1020 y todas las plataformas de Ecomedios. Buenas tardes, Alejandro. Hola, Lía. Hola, audiencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mirá qué lindo que está. Está hermoso, un poquito caluroso. Yo ya me empiezo a poner nerviosa cuando arranca el calor. Pero bueno, acá estamos. Está por empezar el mundial. Está todo el mundo que quiere terminar las cosas. ¿Hay cosas más importantes? Muchas, por supuesto. Por ejemplo, nuestros cumpleaños, porque entramos en fase de cumpleaños. Muy bien. Sí, sí, sí. Yo exactamente estoy a un mes de un nuevo cumpleaños y, bueno, es demasiado. Y ya todos los televisores acá del estudio de Ecomedios están con todo el espíritu mundialista. Pero hay otras cosas. Hay 40 millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza. Hay que seguir invirtiendo. Tenemos que lograr que este país salga adelante. Así que, bueno, acá estamos y dándole la bienvenida a Conexión Parques Radio, a Plaza Industrial, que hoy se incorpora como un sponsor de este espacio. Bien, excelente. Gran empresa. Además de ser grandes amigos, gran empresa, un equipo de profesionales muy, pero muy interesante que desarrollan, invierten y apuestan por el país. Sí, porque son un grupo empresario. Un grupo empresario que apuestan constantemente y apuestan a fuerza de trabajo, trabajo y trabajo. Sí, tienen dos parques, dos plazas industriales, uno en Pilar, otro en Escobar. Y creo que estaba otro proyecto en Puerta. Bueno, ya vamos a hablar con ellos en algún momento. Y, bueno, tenemos, a ver, a la agenda de hoy, tenemos mucha información. Vamos a dialogar con Lucas Albanesi, director comercial de Distrito Río Neuquén, porque tituló Tenaris invierte 15 millones y además en Vaca Muerta y eligió Río Neuquén Distrito Industrial para instalarse. Esto es de las últimas 24 horas de noticia. ¿Primicia, primicia? Primicia, primicia. Bueno, primicia, primicia. Vamos a charlar con Lucas entonces para que nos cuente. Exactamente, es muy importante esto. Y también vamos a hablar de centros tecnológicos de la red CENTEC con la directora nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Y, por supuesto, mucha más información. Te cuento, te cuento, a ver, ¿cómo estamos con el horario? Ah, bueno, enseguida te voy a contar cuáles fueron los ejes que APIA le presentó al Gobierno Nacional en el Tercer Congreso Industrial. APIA presentó 15 ejes como propuesta de trabajo. Así que eso, vamos a ir mechando esta información a lo largo del programa. Ya, si querés, te cuento un poquito más. Tenemos más eventos, ¿sí? Vamos a ver acá. Antes de ir a la columna de Silvina Escarímbolo, vamos a contar algunos eventos también, ¿sí? Nos llegaron algunas invitaciones, en este caso la inauguración del puerto de innovación del parque tecnológico y logístico, ¿sí? Estamos hablando del centro, estamos hablando de Santa Fe, ¿sí? El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, y el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk, entre otras autoridades, van a estar presentes en esta inauguración, ¿sí? Que se va a realizar exactamente el día, ya te digo, el 25 de noviembre a las 18 horas, ¿sí? Ruta Nacional 168, paraje El Pozo de la Ciudad de Santa Fe. Así que repetimos, el parque tecnológico del litoral centro, SAPEM, va a realizar la inauguración de la primera etapa del nuevo espacio puerto de innovación destinado a la generación y consolidación de empresas basadas en el conocimiento. Bien. Invitación importante que nos llega. Y, bueno, como les decía, tenemos hoy también novedades en cuestiones laborales con nuestra columnista Silvina Escarímbolo, que nos dice lo siguiente. Bueno. Buenas tardes, Lía, ¿cómo estás? Hoy quisiera hablar del deber de confidencialidad que le deben los trabajadores al empleador. Por ley de contrato de trabajo, se determina que el trabajador tiene un deber de fidelidad. No es que está en la ley de contrato de trabajo el deber de confidencialidad. Pero la jurisprudencia laboral ha resuelto que el deber de fidelidad comprende el deber de confidencialidad. Y es importante que las empresas, al momento del ingreso de una persona a la organización, cuando va a estar en acceso directo, con datos o información confidencial, valga la redundancia, hagan buenas cláusulas y políticas de confidencialidad. Que no simplemente se ponga como que el deber del trabajador es la confidencialidad, sino que se describa específicamente sobre cuáles datos, informaciones y contactos que el trabajador vaya adquiriendo en ocasión y con motivo del trabajo, el trabajador le debe confidencialidad, le debe reserva sobre esa información. Entonces, atento que es un deber legal que tiene el trabajador. La sugerencia de hoy es que los empleadores hagan muy buenas cláusulas de confidencialidad detalladas y que después, como siempre digo, salgan a capacitar. No porque está escrito simplemente y firmado en todas las carillas por el trabajador, automáticamente se va a cumplir. Tenemos el rol en nuestra responsabilidad de líderes de salir a capacitar y de salir a capacitar y concientizar de manera periódica, metódica y permanente a todas las personas que integran la organización, cuáles son sus deberes mientras están trabajando para la empresa. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Muy bien. Bueno, las informaciones y los consejos de Silvina Escarímbolo. Bueno, te cuento un par de propuestas. ¿Sí? Contame. Bueno, la primera, que propone APIA. Crear, no sé, acá Gerardo, nuestro operador, no sé, me está haciendo señas. Ah, me está retando, como siempre. Bueno, esto es así. Es así, es violencia. Muy bien. Bueno, les decía que APIA en la reunión, en el Congreso, en el tercer Congreso Industrial, presentó un documento con, ya les digo, 14 propuestas. La primera, crear el Consejo Consultivo de Agrupamientos Industriales, una mesa sectorial o ente autárquico, con representantes de parques, cámaras, sindicatos, sector del conocimiento, organismos, entre otras. Es decir, sigue estando esa necesidad de que en una mesa se definan en conjunto y se articulen las políticas. Con lo cual, bueno, esa es una primera propuesta concreta, que entiendo que fue bienvenida, pero tienen que ponerse en marcha. Segundo punto, formular un proyecto de ley nacional de agrupamientos industriales y reformular el decreto 716-2020, establecer distintos tipos de agrupamientos industriales. Tercero, como estamos de tiempo, sí. Tercero, realizar una expo anual itinerante de agrupamientos con presencia internacional. Wow, vamos a ver cómo va, un día le vamos a pedir que nos cuente a ver cómo la están pensando. Después voy a seguir con más propuestas, Alejandro, porque te quiero contar, o sea, ampliar un poquito lo que te conté al principio, lo que le contamos a nuestra audiencia, que Tenaris realizó una importante inversión en la región. Adquirió 25 hectáreas en el parque industrial Río Neuquén, distrito industrial, ubicado en Vista Alegre y orientado a la industria hidrocarburífera. Gran Valle Negocios, la desarrolladora con más de 10 años de trayectoria en este mercado inmobiliario regional, anunció esta firma de acuerdo comercial con Tenaris, empresa que todos conocemos, que es metalúrgica multinacional. Mediante el acuerdo adquirió, como decía, 25 hectáreas, y el parque industrial privado desarrollado por Gran Valle Negocios, está ubicado estratégicamente a mitad de camino entre Añelo y Neuquén. Un dato sumamente importante es que la inversión incluye varias etapas con un valor estimado de 15 millones de dólares y implicará la llegada de más de 200 empleados que van a desempeñar sus tareas en esta nueva base. Y por supuesto, para dialogar sobre más detalles de esta noticia, tenemos en línea a Lucas Albanesi, director comercial de Río Neuquén Distrito Industrial. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lía, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Muy contento estarás. Estamos muy, muy contentos, la verdad, con esta incorporación. Se suma, bueno, ya las más de 15 empresas que se vienen sumando al parque industrial, ¿no? Obviamente no es la primera ni mucho menos, pero bueno, 25 hectáreas no pasan desapercibidas, ¿no? Exactamente, y contanos, yo quería preguntarte, digamos, qué implicancia, o sea, qué significa que Tenaris, digamos, haya elegido esta inversión, qué significa a nivel político económico. Bien, bueno, obviamente venimos escuchando y viviendo este crecimiento exponencial de vaca muerta en los últimos meses, tuvimos récords de producción históricos en estos últimos periodos, ¿no? Comparado incluso con previo a la pandemia, o sea, desde luego que venimos palpitándolo, pero siempre se habla de las perspectivas a mediano plazo, para el año que viene, para el que viene, y obviamente las empresas del primer anillo de la industria, ¿no? Lo que llamamos las operadoras, son las que van moviendo el amperímetro en ese sentido y van marcando el ritmo, ¿no? Y que empresas de la talla de Tenaris, que implica un grupo económico de los más importantes de Argentina, que forma parte de un grupo como Techin, Techpetrol, y, bueno, son protagonistas en este, y que ellos mismos estén eligiendo invertir en esta cuenca en el cortísimo plazo, habla, ¿no?, de cómo va a venir el ritmo de la industria en los próximos meses, ¿no? Acompañando este crecimiento con inversiones fuertes de esta envergadura, ¿no? Claro, claro. Y vos que estás, digamos, en la zona prácticamente el 90% del tiempo, contanos qué otras señales de inversión estás viendo que reafirman esto, como, por ejemplo, inversiones en nuevas obras, ¿qué es lo que está pasando? Así, cuestiones concretas. Bueno, también en todo esto acompaña el crecimiento del parque que está teniendo en obras de infraestructura, en inversión, esto viene a apalancar tremendamente las obras de infraestructura y que venían, obviamente, respaldadas por el grupo económico que las está desarrollando, pero sin duda es que la incorporación de un actor como Tenaris y con una venta tan grande como esta implica un apalancamiento de las obras importantes y un aceleramiento de los plazos que por ahí en un comienzo teníamos planificados, ¿no? Por ejemplo, que, claro, ¿qué es lo que tuvieron que acelerar a raíz de esta firma? Bueno, los servicios básicos de infraestructura, agua, energía, fibra óptica, apertura de calles, eso estamos ya concluyendo con esas obras básicas de infraestructura, tanto para Tenaris como para todas las otras empresas que se están sumando, ¿no? Estas 15 empresas que son entre pymes y también grandes empresas que ya se venían sumando están con la fuerte intención de sumarse al parque con sus propias obras en el de corto plazo, están todos con los proyectos, algunos ya en ejecución y otros en carpeta. Y dentro de las zonas de infraestructura tenemos esta primera etapa que es la que ya estamos concluyendo y ya acelerando obras que tal vez estaban pensadas para un periodo siguiente, ya las estamos acelerando como todo el cerco perimetral, el portal de ingreso que va a tener un área de coworking, de oficinas, de datos, de almacenamiento, bien, va a haber mucho de eso en ese sector, el asfalto, las cloacas, bien, tal vez estaban programadas para un plazo más relajado si se quiere y con esto realmente aceleran mucho los ritmos de obra y bueno, todo lo que eso incluye, ¿no? También un área de esparcimiento, con canchas de pádel, agarrajes, es poder vivenciar el parque industrial desde el disfrute, desde el acompañamiento que se le puede generar a este centro y este nodo de empresas, ¿no? Vos mencionabas que ya había más de 15 empresas que habían puesto un pie en el parque, ¿podés mencionar cuáles son o las que puedas? Sí, las principales, tal vez las que han comprado más metros cuadrados, ¿no? Tenemos a Andreani Desarrollos Inmobiliarios con la intención de generar un desarrollo inmobiliario, ARBOX hablando específicamente, bueno, de la mano de RR Construcciones, que también tiene otro lote, bueno, una firma amiga, ¿no? Tanto de Conexión Parques como nosotros, ¿no? RR con la construcción de las naves industriales. Bueno, tenemos a Dosis Sur, tenemos a, bueno, a Comercial Patagónica, tenemos a Indumentaria Patagónica, Comercial Argentina, perdón, empresas locales, Pymes, Ingeniero Jorge Cessetti de Telecomunicaciones, Virtec, bueno, dentro del rubro de neumáticos hay dos empresas, Álvarez Neumáticos, Corral Neumáticos, bueno, está bien amplio el espectro, hasta hay una empresa de autoelevadores, Kaiser Group, que eso también, se empieza a generar esta comunidad de empresas y de necesidades, ¿no? En donde una ya le empieza a generar la solución a otra empresa, se empieza a generar lo que concebíamos en un principio, ¿no? Esta interrelación entre necesidades de empresas, ¿no? Claro, sí, 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 esta interacción total. Alejandro. Exactamente. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Alejandro? Un gusto. Todo muy bien. Aprovecho, ya que venís, ya que estás contando todo el crecimiento y el potencial y las perspectivas, ¿sí? ¿Qué propuesta hay para el resto u otras empresas interesadas en radicarse en el parque? ¿Qué se les puede proponer? Bien, este parque está orientado a distintas necesidades, desde pymes que necesiten un terreno más pequeño de mil metros cuadrados hasta, bueno, hasta tenaris de 25 octavos. O sea, tenemos todo el abanico de opciones y de valores. Tenemos valores hoy para dar un pantallazo desde 100 dólares oficiales el metro cuadrado, bien, en terrenos más pequeños va a rondar los 110 mil dólares oficiales y la posibilidad de financiar todo esto en pesos, bien, se pasa a dólar oficial y se financia con un esquema que hemos flexibilizado incluso también con la incorporación de Tenaris, bien, esto también lo que queremos es que esto se llena de empresas, así que hemos flexibilizado también la financiación, hemos pasado a un esquema de 20% anticipo y hemos extendido las cuotas hasta 36 cuotas, ya hablando en pesos, actualizables por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción y, bueno, con el firme objetivo de que se sumen todas las empresas de la cadena de valor del Oil & Gas. Ok, perdón, y contanos, me parece que no lo has dicho, las superficies de los lotes en general, ¿qué se puede comprar? Los lotes estos, los más pequeños, tienen, bueno, mil metros, mil sesenta metros, bien. Bien, para una pyme. Claro, para una pyme y de ahí en adelante se pueden armar esquemas de todas las superficies, hasta, como te decía, incluso de esta superficie que hemos generado con Tenaris de 25 hectáreas, donde se modificó el master plan directamente porque se unificaron manzanas completas. Así que, bueno, en ese sentido se pudo diagramar como para incorporar una empresa de este porte. Claro. Lucas, ¿qué va a producir, qué es lo que va a operar Tenaris en el predio? ¿Eso se sabe? Sí, ellos para este predio van a ofrecer el servicio de fractura y coil tubing, bien. ¿Qué significa? Bueno, dentro del proceso es bastante más técnico, ¿no? Pero ellos tienen dentro del grupo a Tecpetrol, que es una operadora, lo que se encargan es de la perforación, digamos, del primer paso del proceso. Tenaris vendría siendo una empresa del segundo anillo de la industria, ¿no? Con este proceso de fractura, que una vez hecha la perforación, es el proceso a través del cual se extrae de la roca el elemento, bien. Ajá. El petróleo y el gas se separan y, bueno, y el coil tubing es también parte de ese proceso. Claro. Ellos son, bueno, líderes en ese servicio. Ajá. Hoy tienen concentrado gran parte de ese personal, estamos hablando de 200 personas que van a trabajar en Río Neuquén, hoy lo tienen concentrado principalmente en el parque industrial de Neuquén, el tradicional de Neuquén. Parten una base propia y parten una base alquilada, entonces, bueno, la idea es poder ya mudarse definitivamente, al menos gran parte de todo eso, a Río Neuquén y mudar también el personal, estamos hablando de unas 200 personas que se instalarían. Ajá. Y en relación a Río Neuquén, digamos, las empresas que se están radicando o que están, han comprado, ¿todas van a producir o hay algunas que hacen una inversión para renta? ¿Cómo se está manejando eso? La verdad es que la mayoría de las empresas que han comprado, el objetivo es la operación directa, ¿no? No lo han pensado como inversión, salvo un par, te diría, que sí lo han comprado como inversión, que de hecho no las nombramos como empresas porque son inversores que han comprado para generar una inversión inmobiliaria, que es una excelente opción también, comprar tierra, generar una mejora, un galpón y oficinas, una nave industrial y oficinas, y alquilarla, que tiene retornos del triple de lo que generó un departamento, ¿no? Claro, claro, y imagino que al ser un parque privado, en ese sentido se puede hacer, no hay restricciones cuando es tierra de parques públicos, que ahí tal vez hay una restricción que sí o sí quien compre tiene que producir, o es por comodato, o es otro sistema, ¿no? Claro, en los parques en ustedes no está permitido, digamos. Claro. De hecho. Lucas, y en relación a las obras que esté haciendo el Estado, ¿hay algunos avances? ¿Qué nos podrías contar, actualizar, digamos, acá, Conexión Parques? Bueno, hoy se realizó de manera, bueno, entre simbólica y fáctica la primer soldadura del gasoducto Néstor Kirchner, bien, no sé si lo pudieron ver, pero bueno, es un hito bastante importante y bastante esperado en la industria el ya empezar a montar esta megaestructura y esta mega inversión que el Estado Nacional está llevando adelante y que va a permitir transportar los excedentes de gas que hoy se están produciendo. Te repito, hay récord de producción tanto de petróleo como de gas y esto va a empezar a generar a mediano y largo plazo la posibilidad de empezar a exportar producto y pasar a tener, bueno, soberanía por un lado energética en la Argentina, dejar de importar y destinar divisas que no tenemos para poder tener energía, pasar a un modelo exportador y poder empezar no solamente a no utilizar las divisas para eso, sino a generar las divisas que necesitamos para otras industrias, ¿no? Hoy la gran promesa a nivel nacional es vaca muerta como generador de divisas en un corto y mediano plazo, por lo cual este gasoducto es clave para poder transportar gas y, bueno, entre otras obras que también se están barajando a nivel nacional, la generación de la planta de gas natural licuado en Vía Blanca para poder también exportarlo vía marítima, bueno, a nivel provincial las obras de infraestructura que también son necesarias, viales, ¿no? Hoy tenemos dos obras que se están desarrollando acá en la cuenca que tiene que ver con infraestructura vial, que es la ruta 67, que es una ruta hasta ahora transitada solamente por camiones de la industria en muy mal estado hasta ahora, ahora la están asfaltando. ¿Esa es la ruta que todas las mañanas se hace cola para ir hasta Anielo? ¿Es esa? No, no, todavía esta ruta es una ruta que conecta Río Neuquén, de hecho, en Vista Alegre, con Neuquén Capital, pero hasta ahora era una picada petrolera de ripio que nadie ha utilizado porque estaba en muy mal estado, se está asfaltando, va a pasar a ser parte del corredor petrolero porque ya une con Río Neuquén y a partir de ahí con Anielo, y esto se suma a lo que sí hoy se está usando que es la ruta 7 que une Centenario con Vista Alegre en lo que es la metrópoli de Neuquén que se está generando una autovía de doble circulación, ¿bien? Entonces eso va a generar la posibilidad de ir hasta Río Neuquén por autovía de doble circulación directa. Claro, porque eso ya está siendo una vía muy congestionada por lo que me contaron cuando estuve por ahí, ¿no? No la transité yo, pero todas las mañanas hay... Y con respecto al desarrollo también residencial, se viene todo un cambio porque todos estos empleados, por ejemplo, que van a trabajar en Río Neuquén, Distrito Industrial, o los que estén en otros parques o, digamos, en Anielo mismo, tienen que vivir en algún lado. Eso también es todo un cambio, ¿se está invirtiendo también en lo que es la parte residencial que aloje a toda esa nueva comunidad? Bien, sí, a ver, la cuenca es grande, ¿bien? La cuenca de Vaca Muerta es bien grande hoy, el epicentro operativo está en Anielo. Lo que también genera Río Neuquén, y lo estoy viendo mucho en las empresas que se han sumado, es la posibilidad de seguir viviendo en Neuquén. Porque es un gran planteo que se da, es decir, la gente no quiere vivir en Anielo, sinceramente, la gran parte de los recursos humanos... Porque no hay nada ahora, en realidad. Hay mucho en desarrollo, ¿no? Pero lo cierto es que la gente que trabaja en la industria tiene familia también, no son todos solteros, ¿no? Entonces, la familia está bastante reticente a vivir en Anielo, realmente. Entonces, se genera un gran déficit de recursos humanos y hay que seducirlo de alguna manera. Entonces, generar la opción de trasladar el trabajo a una planta que permita vivir en Neuquén, pero trabajar para toda la cuenca de Vaca Muerta, es clave. Y hoy en Río Neuquén se puede generar eso, porque estamos a media hora de Neuquén y a una hora de Anielo o del resto de los pozos que vas a ver por toda la cuenca. Entonces, lo que genera Río Neuquén es esta posibilidad de vivir todavía en Neuquén o en Centenario, Plotier, toda la metrópolis de Neuquén, trabajar en Río Neuquén, tener la base operativa, administrativa, oficinas, y la operación poder hacerla en toda la cuenca a menos de una hora de distancia. Entonces, eso es algo importante. Más allá de que sí se están generando desarrollos urbanísticos por todos lados, nosotros tenemos también a parte de Río Neuquén... Yo me imagino que invierte también en eso, en la parte residencial. Bueno, de hecho nacimos de esa manera, nacimos con un barrio de primera residencia, después seguimos con un barrio de segunda residencia, también, bueno, todo esto también para abastecer la necesidad de la industria. Pero estamos hablando en este sector, el primer barrio que hicimos está a 20 minutos de Neuquén. Y, bueno, es una excelente opción para aquel que quiere vivir cerca de Neuquén y trabajar en Río Neuquén, por ejemplo. Totalmente. Lucas, bueno, felicitaciones por este logro y por todo lo que vienen desarrollando, y por supuesto, vamos a ver si podemos hablar con alguien de Tenaris en algún momento, y por supuesto, estamos siempre en línea para nuevas noticias que se presenten por la zona. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, Lía, Alejandro, y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Que sigas muy bien, gracias. Estábamos hablando con Lucas Alvánez, director comercial de Río Neuquén, distrito industrial, y nos vamos así al corte, pero no se vayan porque tenemos mucho más Conexión Parques. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí Conexión Parques en Facebook, Twitter y LinkedIn. Y sé parte de la comunidad productiva. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Emprender en franquicias es únicamente para aquellos que buscan un autoempleo? La respuesta es no. El sistema de franquicias también permite que una persona que comienza como un autoempleado o un microemprendedor pueda crecer con el sistema. O bien, abriendo varias tiendas de una misma marca o transformándose en un múltiple franquiciado. Es decir, que administra y gestiona varias marcas de diferentes incluso rubros. Esto se da mucho en el interior de la Argentina. Que hay muchos franquiciados que tienen diferentes marcas para diferentes momentos del año. Que les permite diversificar el riesgo y por supuesto aumentar las ganancias. Por lo tanto, las franquicias sirven para aquellos que se quedaron sin trabajo y buscan su primera oportunidad como emprendedores. Y también para aquellos que quieren crecer y transformarse en empresarios liderando diferentes marcas o muchos negocios de una misma marca. Soy Gonzalo Tálora para Somos Pymes. Y seguimos en Conexión Parques, en vivo por AM1220 y todas las plataformas de comedios, redes sociales. Por supuesto, también pueden buscar este programa y los anteriores en conexiónparques.com.ar. Las entrevistas, todo el contenido que generamos. Y como por ejemplo, lo que les estaba contando sobre el tercer congreso industrial, donde hubo una mesa específica de parques industriales. Esta información que les vamos compartiendo va a estar mucho más ampliada en conexiónparques.com.ar. Así que los invito también a suscribirse en el newsletter que tienen acceso desde el portal. Bueno, les cuento que en este panel estuvo la subsecretaria de Industria de Nación, Priscila Macari, en un panel que estuvo compuesto por Rodolfo Gámez, presidente de APIA, y Guillermo Guasardi, vicepresidente de APIA también, y bueno, conocedor y desarrollador inmobiliario también, vicepresidente de Ciali. Así que muy conocedor de todo lo que tiene que ver con parques industriales. Bueno, la subsecretaria detalló también que la Argentina volvió a ratificar algunos datos que los hemos dicho acá, pero acá están formalmente ratificados. 580 parques industriales hay en la Argentina, entre mixtos públicos y privados, distribuidos en 23 provincias. El 80% de las empresas radicadas son pymes, y entre 20, el 2020 y el 2022, se financiaron 77 proyectos, 24 con perspectiva de género, en 21 provincias, por más de 4.300 millones de pesos de inversión. Y lo que anunció es que va a continuarse con inversiones en infraestructura. Y a modo de conclusión, también, tanto Gámez como Guasardi describieron que la propuesta de los 14 puntos que van a estar en conexión parques.com.ar, y si tenemos tiempo yo alguno más voy a contarles, pero las que más ganaron consenso tenía que ver con esto que dije antes, el Consejo Consultivo de Agrupamientos Industriales, el promover una ley nacional de agrupamientos y facilitar a pequeños municipios la creación de agrupamientos locales en base al compromiso de tierras públicas ociosas. Que ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces las tierras públicas ociosas no están estratégicamente en el lugar que corresponde, con lo cual es todo un tema. Ha pasado a casos de algún municipio que dijo, bueno, tengo esta tierra, y resulta que después está lejos de toda la logística. Pero efectivamente eso ya a esta altura ya todo el mundo sabe cómo hacerlo estratégicamente, dónde localizarlo. Así que, bueno, bienvenido. Vamos a seguir contando más de estas propuestas. Y como les dije, ya tenemos en línea a Paula Isaac, Directora Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Buenas tardes, Paula, Lía, Gelfi, Alejandro, Wino, Cur, te damos la bienvenida a Conexión Parques. Hola, bueno, buenas tardes, María Lía y Alejandro. Y bueno, buenas tardes a todos y todas las que están escuchando. Una corrección, ya no soy más Directora de Desarrollo Tecnológico e Innovación, como asesora de la Subsecretaría de Política en Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero bueno, nada, eso hace esa aclaración, pero los temas que vamos a hablar siguen siendo en la agenda que llegó. Claro, sí, que además sos economista. Soy economista. Bueno, vamos a corregir entonces el cargo. Bueno, esto debe haber sido reciente o cuando fueron los últimos cambios, porque además de hecho, como al cambiar el Ministerio, ahora es Secretaría, muchas veces incluso todavía no están cambiando en las redes sociales y bueno, así que te pido disculpas por eso. No, no hay problema, no hay problema. Como vos decís, el eje y tu especialidad como economista tiene que ver con la tecnología, la innovación, y estás a full con todo el desarrollo de la red Centec, que la idea era que nos contaras también qué es, y que nuestra audiencia conociera qué es lo que están haciendo y qué es Red Centec. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio para poder visibilizar, más que nada, el objeto de la red, no la red en sí misma. La Red Centec es un espacio de articulación y de potenciación de las actividades que realizan centros de desarrollo y servicios tecnológicos en Argentina. Actualmente tenemos 16 centros que participan de la red, que prestan servicios que tienen en general el objetivo de potenciar procesos de innovación o el desarrollo tecnológico de las empresas y aumentar su competitividad. Lo que hacemos es tratamos de identificar, o sea, planteamos una plataforma para encontrar complementariedad entre las actividades de los centros y así generar acciones que los consoliden como actores claves en el territorio y como a través de eso también poder jerarquizar el desarrollo tecnológico y la innovación asociada al sector productivo. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos dentro de la red. Hay los servicios que prestan los centros de servicios de valor de redundancia, son servicios bastante complejos que pueden implicar ingeniería reinversa, impresión 3D, materiales, montaje de piezas electrónicas, servicios de software, servicios vinculados a la maquinaria agrícola, al sector agropecuario, al sector electrónica, a la biotecnología, son muy variados. Si quieren, después les paso el link donde pueden encontrar el mapita y todos los servicios que prestan estos centros, así pueden consultarlos. ¿Puede ser que sea el que está en la página oficial? Sí, exactamente. Argentina.gov con B alta y punto AR, barra ciencia, barra servicios tecnológicos Red Centec, ¿puede ser? Exacto, exactamente. Acá la estoy viendo, porque yo digo, bueno, ¿dónde están todos estos centros, Alejandro? Paula, ¿cómo estás? Un gusto. Alejandro Vinocur. Hola, ¿qué tal? Te hago una consulta, porque entendí lo que dijiste, pero para llevarlo a tierra, para que podamos todos entender un poco más, en relación al vínculo de ustedes y con el sector productivo, ¿cómo es? ¿El sector productivo se acerca pidiendo ayuda, pidiendo colaboración? ¿Ustedes localizan, evidencian algún sector productivo en el cual tienen mucho para dar? ¿Cómo es esa conexión? Mirá, como los centros prestan servicios muy diversos, lo que estuvimos haciendo, uno de los ejes de trabajo este año fue la vinculación con el sector productivo. La red no existe hace mucho, digamos, fue una iniciativa en el 2015, pero bueno, después se relanzó en el 2020, fue como que tomó fuerza. Entonces, estuvimos trabajando en diferentes temáticas. Este año empezamos a trabajar con la vinculación con el sector productivo y ahí empezamos a hacer encuentros. Hicimos uno con la Asociación de Parques Industriales Argentina, después estuvimos trabajando bastante con la Dirección de Desarrollo Regional de la actual Secretaría de Industria, o sea, lo que era antes el Ministerio de Producción. También, en esta web que mencionó María Lía, tenemos un mail, los que tengan inquietudes nos pueden escribir, ahí pueden ver los servicios que prestan los centros, pero también es importante como tener en cuenta a veces que, no sé, digamos, no estamos pensando en, digamos, que todos los desarrollos tengan que ver con lanzar un cohete a la luna, digamos, de alguna forma. Quizás hay algunos problemas que tienen las empresas y muchas veces suelen ser problemas que, digamos, soluciones a esos problemas que tienen, o necesidades que tienen los procesos productivos que se co-construyen. En general, digamos, algunos sí tienen soluciones estandarizadas, como pueden ser algún tipo de ensayo o certificaciones, pero otros, como mencionamos, no sé, cuestiones que tienen que ver con ingeniería reversa, montaje de piezas, impresión 3D en distintos materiales, que no, que son soluciones que no son estandarizadas, que se van co-construyendo entre el que la demanda o la necesidad identificada y el que presta servicio. Eso también es sumamente interesante, ¿no?, porque suelen ser desarrollos novedosos. Y lo que nos interesa destacar en este espacio que nos están dando es esto, que existen estas capacidades en nuestro país, que, como les mencionaba antes, digamos, hay centros que, no sé, está la Fundación Argentina de Nanotecnología, tenemos centros de servicio de tecnología nuclear, también otros que tienen que ver, no sé, con la industria lechera, tenemos la estación experimental OISPO-Colombres en Tucumán, que tiene que ver, que se vincula más que nada al sector agro, o sea que hay de todos los colores, digamos, hay oferta para la mayoría de la industria. El tema es visibilizarlo. Sí, es importante para nosotros, digamos, la red no es un objetivo en sí mismo, sino el objetivo de, hasta a través de la red, lo que intentamos hacer es potenciar los centros, que a través de lo mismo la idea es, ¿no?, generar mayor competitividad en el sector productivo. Sí, acá estoy viendo, ¿no?, en Salta, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Santa Fe y varios, digamos, también en la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, en todas partes. Sí, en Río Negro, acá están todos, incluso muy interesante porque también está la forma de acceder a todo, está el directorio con los mails, con cuál se dedica cada uno, eso es súper interesante que además a lo largo de los distintos programas de Conexión Parques vamos a tratar también de ir viendo estas especialidades de cada uno que son distintas y es muy, a mí me encanta porque aprendo también, bueno, qué significa este centro, qué hace, ¿no?, y qué puede aportar al final a todo el sector productivo del país porque tal vez un centro está especializado y ayuda a industrias y el sector productivo de cualquier parte del país, es así. Exactamente, digo, si bien hay muchos que quizás de origen están vinculados a actividades o conglomerados productivos más locales, ¿no?, que tienen que ver más con un territorio y una especialización productiva, después hay una transversalidad, digamos, que originaron quizás de esa manera, pero por ejemplo en Tierra del Fuego hay uno vinculado al sector de software y electrónica que, digamos, puede prestar servicio a un montón de sectores y no tiene que ver únicamente con la especificidad de la parte local, ¿no?, y así en la gran mayoría, digo, en La Rioja está el olivícola, pero bueno, digamos, sabemos que tiene que ser un alcance más bien regional porque, bueno, el tema de las aceitunas, la aceite de oliva, etcétera, está en algunas otras provincias también. ¿Y físicamente es un edificio, están en la ciudad, están dentro de parques industriales? Sí, no, nosotros, los centros, y tienen diferentes formatos, son muy heterogéneos, digamos, son heterogéneos en cuanto a sus, quizás, formas jurídicas, algunas son asociaciones, otras son sociedades anónimas, etcétera, pero sí tienen su lugar físico seguro, algunos están en algún parque, por ejemplo, justo ayer estuvimos en el CETEM que está en Florencio Varela, que es un centro que ahora está más vinculando, sin ti, una cámara semi-anecólica, y ahora está vinculándose bastante en los temas de transición energética, movilidad sustentable, digamos, con todo el tema de estar empezando a plantear un laboratorio para ensayos de baterías de litio, ayer hicieron todo un evento que también tenía que ver con tecnologías digitales, así que la Fundación Argentina de Nanotecnología está en San Martín, muy próximo a la universidad, digamos, tienen diferentes formatos. Claro, claro, y ustedes, ¿qué actividades están planteando para realizarse, digamos, lo que queda del año y el 2023? Bueno, este año, como les comentaba, lo que hicimos fue trabajar fuerte en tres ejes, que fueron la inserción internacional, tratamos de darle, hicimos una capacitación de cinco encuentros con la Fundación Empretec, que es una fundación del Banco Nación, hicimos dos encuentros de vinculación con el sector productivo, hicimos una primera participación, que inédita, ¿por qué no? Hasta, bueno, con el tema de la pandemia le habíamos logrado hacerlo antes, de la red en la edición, décima edición de Expotrónica, que es una feria de electrónica que se hace en Córdoba y ahí participaron un montón de centros y fue súper propicio, digamos, el espacio para que puedan vincularse directamente con el sector productivo. También estamos trabajando con el tema de la calidad, la red tiene una fisa en la mesa de redes de laboratorios públicos, en el marco del plan calidad, que también depende de la Secretaría de Industria de la Nación. Y bueno, los ejes de trabajo para el año que viene son seguir y aumentar las acciones de vinculación con el sector productivo, ahí estamos pensando mesas de vinculación, digamos, ya presenciales, ¿no? Estos encuentros de este año fueron virtuales, mesas de vinculación con el sector productivo, tanto con PYMES, como quizás emprendimientos más de base tecnológica o empresas más nuevitas, por decirlo, de alguna forma, seguir trabajando en el tema de la certificación, estamos pensando en quizás en hacer un sello de la red un poco más complejo, estamos pensando ahí todavía, no puedo decir mucho porque no está concretada bien la articulación institucional, pero quizás si participamos en algún programa el año que viene, vamos a poder contar un poco más en detalle. Y bueno, acompañamos también el tema de la certificación, que sí que es bastante importante para uno de estos tipos de servicio. Claro. Paula, y para, digamos, finalizar, salvo que quieras mencionar algo que tal vez yo no te haya preguntado, quería saber el tema de financiamiento, porque vos como experta, ¿qué es lo que hoy está disponible para que el sector productivo diga, bueno, ok, sí, yo tengo que desarrollar esto, voy a buscar en los centros el que pueda servir para lo que yo desarrollo y lo puedo financiar de qué manera? ¿Qué es lo que existe hoy? ¿Se abrió algo al respecto? Bueno, ahí sería muy oportuno que en alguna próxima visita, en una próxima entrevista, salida al programa, convoque, hay un, digamos, próximo, al Ministerio, donde yo trabajo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación, está la Agencia Nacional de Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que tiene diferentes fondos. Uno de los fondos es el Fondo Tecnológico Argentino, con los cuales nosotros trabajamos muy próximamente, digamos, muy cercanamente, y tienen diferentes instrumentos, digamos, por ejemplo, hay un instrumento que se llama asistencias tecnológicas, las cuales pueden utilizar las empresas para, en conjunto con algún servicio que prestan los centros de servicios tecnológicos. Hay otro tipo de aportes no reembolsables, por ejemplo, que son asociativos, que puede ir un centro con una institución, con una pyme y una gran empresa, o solo una pyme. Claro. Sería oportuno convocar también al director para que él les cuente, hay un montón de financiamiento disponible para articular también con los centros de servicios tecnológicos, sino, bueno, tanto las pymes de los parques con otras instituciones. Excelente. Tomo la propuesta, lo vamos a hacer porque es muy importante. A veces se conoce solo el título, que hay financiamiento, pero después el qué, el cómo y el cuándo, no. Entonces, lo vamos a traer a ese tema del programa con mucho detalle. Entonces, muchas gracias por la propuesta, Paula. Bueno, a ver, ya una pregunta acá, Alejandro, también que estábamos de acuerdo. ¿Queremos algún ejemplo que a vos de éxito, un caso de éxito de esta vinculación de un centro con una empresa del sector productivo y que esté bueno para poder contarlo? Debe haber un montón, pero bueno, tenemos poco tiempo, así que por lo menos un ejemplo. Un ejemplo de... Uy, eh... Tengo uno que te acuerdes. Te agarré de... Un montón. Yo tampoco puedo dar nombres de grandes empresas, pero sí... Claro, hay como si hay una empresa. Una electrónica, creo que eran electrodomésticos, que vino a uno de los centros que está en Rafaela, acá, y tenía que reponer una piecita chiquitita de uno de los electrodomésticos, y bueno, ellos lo resolvieron con impresión 3D, tienen máquinas de impresión 3D, metales y plásticos, y bueno, y ahí lograron sustituir algo que entiendo que se importaba. No puedo hablar de la empresa... Claro, no, 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 si hay confidencialidad, no. Pero claro, hicieron la sustitución de importaciones con un desarrollo de tecnología local. Sí. Bueno. Exactamente. Perfecto, perfecto. Bueno, ese es un caso y debe haber otros casos que también en algún momento por ahí vamos a... Vamos a también tener esa voz, seguramente. Paula... Sí, sería súper interesante que ellos puedan sumarse y compartir, porque la verdad es que, como decías un previamente, yo soy economista, digamos, y entiendo y trato de generar acciones para potenciarlos, pero no te puedo aplicar todos los servicios. Claro, o el proceso... Claro, o una pyme en particular. Claro, una pyme en particular que... Exactamente. Exacto, que cuente qué le pasó, cuál era su problema, qué produce y cómo lo resolvió en sinergia con un centro, es súper interesante. Súper interesante de contar. Sí, sí, sí. Coincido, sí. Totalmente. Te voy a pedir, Paula, entonces vamos a repetir bien cómo corresponde el cargo en el que debo concluir esta entrevista. Yo soy asesora de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. La subsecretaria es Cecilia Sleiman. Perfecto. Del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Muy bien, perfecto. Ahora sí, entonces, Paula, muchísimas gracias por este tiempo clarísima. Y bueno, vamos a seguir tocando este tema acá en Conexión Parques porque nos interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con innovación en parques y en el sector productivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y a disposición para lo que necesiten. Un gusto, gracias. Muy bien, hablábamos con Paula Isaac, pero es como que el cargo no lo voy a poder repetir ahora, pero ella es asesora de la Subsecretaría que está dentro del marco del Ministerio también de Ciencia y Tecnología Nacional. Así que súper, súper interesante. Bueno, ¿querés que te cueste? Una vez más, perdón, solamente una vez más, cuando se dan estas situaciones en las cuales aparece la innovación y las buenas prácticas y todo en pos de mejorar y de avanzar en cuanto a producción, el aporte, asesoramiento para pymes, para la industria en general. Nada, es fantástico, es interesantísimo, nos quedamos cortos con el tiempo. Siempre queremos más preguntas, pero el punto es que necesitamos, estas cosas faltan visibilidad, entonces necesitamos para llevarle a nuestros oyentes que entiendan que existe todo esto que hay, el problema es cómo ayudarlos a por dónde ir, cuál es el camino, el recorrido que deben hacer. Exacto, totalmente. Pero es fantástico estas iniciativas. El propósito de Conexión Parques tiene que ver con eso, con generar información que aporte valor, información que visibilice e información que conecta, como digo yo, ¿no? Así es. Así que a través de la información conectamos ideas, conectamos personas, conectamos, a veces se han generado negocios, porque acá no sé, no lo decimos públicamente, pero a veces nos llaman y dicen, ay, me gustaría hablar, bueno, listo, hacemos el puente. Este es nuestro propósito, al menos el que me propuse cuando decidí fundarlo allá, le mando un abrazo a Lore Oviol, que estábamos acá hace cuatro años con nuestro primer programa. Bueno, y antes ya, ya nos vamos, ya nos vamos, porque tenemos que dejar el programa. Te cuento rápidamente que 3 de febrero, Diego Valenzuela, intendente, ya está cada vez más cerca del sueño de tener su propio parque industrial. Están trabajando muy fuerte para cumplir este sueño y ese, digamos, un parque industrial y del conocimiento para que pueda desarrollarse este sector productivo en la ruta 8 y camino del buen aire, con una excelente conectividad y lejos de los barrios residenciales. El lunes pasado, junto a Daniela Verónica Ramos, secretaria de Trabajo y Producción de la Municipalidad, le presentaron a Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, el proyecto en el que vienen trabajando hace bastante tiempo y que ya cuenta con el estudio de factibilidad positiva y el visto bueno de referentes como el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rapalini, y se trata de una propuesta muy positiva que busca fomentar el crecimiento y una mayor productividad, generando facilidades para los que quieren invertir. Bueno, súper interesante. Vamos a ver si lo conseguimos a Diego Valenzuela para que hable acá en Conexión Parques sobre este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejamos con nuestros anunciantes que son muy importantes para poder acercarles esta información y este propósito. Nos vemos el próximo jueves y nos escuchamos en Ecomedios AM 100220. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Agradec'mis. moderate. Adiós. Autzonadas.